Hablar de la implementación de sistemas silvopastoriles para la ganadería es algo que se va imponiendo poco a poco, y es que los resultados ambientales y económicos van de la mano. Adilson Machado, administrador de la estancia Pioneros S.A. en la zona de Colonia Bolendam, cuenta su experiencia. Seis años empezamos con eso, ya se pudo demostrar una gran evolución eso. Primeramente empezamos con rotación cultiva, que es soja para recuperar el suelo, y tres años de soja. Después algunas parcelas que eran muy difíciles de acceso, se empezó con silvopastorio. Dos etarias por animal usamos, hoy estamos con cinco animales por etaria con ese sistema. El señor Machado confirmó que no están utilizando los eucaliptos de seis años para su comercialización, pero sí dentro del establecimiento para corrales y postes, sobre las ventajas del uso del sistema silvopastoril, señaló. Y el vantaje que vimos es que el animal tiene otro ambiente por la sombra y especialmente las piletas de agua que están adentro de los silvopastoríos, lo que viene el rendimiento, rendimiento de carne por kilo, y rendimiento de reproductora que sería parte de empreñeza. Nuestra empreñeza era un por medio de 75, hoy estamos con 89, 90% de empreñeza. Esa es la evolución que el campo pudo tener con eso. Son varias parcelas con varios tipos de pastura adentro. Trabajamos siempre con 8 a 10 variedades de pastos también para aumentar la nutrición para el animal. Si bien aún no están teniendo una medición de ganancia de peso total de los animales con el sistema silvopastoril, sí ya han confirmado otras ventajas. Sin mucho control lo que pudimos tener, sanidad animal, menos medicación sobre lo animal y más producción de ternero que sería parte de empreñeza. Entonces automáticamente ahí va a venir el peso de carne que falta hacer un control. Estamos haciendo silvopastorío en esos lugares donde la agricultura es un poco difícil acceso, entonces en los terrenos más feos pero que están rendiendo más. ¡Gracias!